Canciones sin pared, sin pared ni lamentos. Numerosos días esperé, a veces en jadeos, mi pelo descuidado, bautizando mañanas. Cada fin de jornada esperé, la tierra era sequía y yo quería hacer lluvia. Esperé en el campo del azar, golpeado por los gritos y rutas clandestinas. Fui un mago y esperé con mi vara quebrada, la suerte moribunda, esperando esperaba, una sola boca, una sola. Para no ser silencio, para no ser olvido. Gracias. Muy bien. Muchachos, si tienen alguna pregunta, la pueden escribir en el chat y de esa manera podemos adquirir más información acerca del poema o equis, lo que se les ocurra. Yo tenía una pregunta del vocabulario que usó en el primer poesía, una palabra tergiversado. Tergiversar, tergiversado. Ajá. Sí. O sea. Y nuestra historia no será tergiversada. Ajá. Bueno, tergiversado quiere decir que no será cambiada, no será mal interpretada, no será mal entendida. Correcto. O sea, aquí es como, hay que hablar con las verdades, hay que hablar, hay que hablar la neta, no, no hay que, no hay que hablar con engaños, no. Entonces sería como distorsionada. Exacto, distorsionada. A cierto punto. No distorsionada, no trastocada, no falseada, no mal interpretada. Correcto, sí. Tenemos una pregunta, profesor. Dice, ¿algún amor que te inspiró? Me imagino que para seguir escribiendo cuchilla o para escribir algún poema o. Sí, sí. Nosotros como migrantes a veces sufrimos mucho porque dejamos nuestras ciudades, nuestras familias, nuestros barrios, nuestros amigos y nuestros amores. Entonces, ¿sí? Entonces, eh, uno de los poemas que leí aquí, eh, lo inspiró un amor que dejé allá en, en México. Eh, ese de, eh, que siempre voy a estar recordándome, voy a estar, eh, hasta el adiós cansado de mis ojos. Eh, yo luché mucho por ese amor, eh, insistí mucho, pero ya finalmente la distancia, eh, evitó que continuara el amor, ¿no? Y ya quedé yo resignado, adolorido, eh, eh, sufrido. Y a veces salieron estos poemas. Pero después de aquí te encuentras a otro amor, ¿no? Eh, que finalmente es, eh, la mujer con la que yo me casé. Eh, que la conocí precisamente en Arizona. A ella también le he escrito muchos poemas. Y mucho de la relación con ella, eh, empezó a, a fusionar precisamente por, por los poemas. Un poema que le escribí a ella, se, se leyó en una boda, ¿sí? Eh, 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 porque, eh, habla del amor, de cómo, eh, uno tiene que. Eh, resistir, soportar, eh, a la pareja, estar, eh, constantemente, eh, pues, alimentando la convivencia, alimentando la plática, alimentando la, la, eh, la relación. Si no hay alimento, retroalimentación, pues, se termina la relación. Este poema se llama Promesas, este, este que se leyó en una boda, y, y se lo escribí precisamente a, 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 a mi novia en ese entonces, que ahora es mi esposa. Se llama Promesas, es lo que le promete un, un novio a una novia, o lo que se promete a las parejas a la hora de casarse. Así va, mira, Promesas. Y en tu necesidad de soledad, no intervendré. Me iré también al origen del sueño, a escribir en libros vírgenes, el roce de nuestros pasos por el mundo. No habrá espacios para mascotas, las soltaremos libres en ríos, cimas y llanuras, y nos confundiremos con faunas vegetales, como antes. Serás un colibrí y yo una flor de cactus, en izando tus alas. Entonces compartiré bebida y alimento fresco, olor a tierra, para lograr así más descendencia. Y cuando analices mis neuronas, te prometo, encontrarás depósitos de amor siempre a tu espera. Entonaré canciones con tus palabras favoritas, para que nuestras bocas se enreden más de un beso. O si prefieres llenar jarrones con sueños amarillos, moverte sin horarios junto a mí, bajar un cielo y administrar estrellas, mirar zumbidos oyendo crucigramas, dejarme en aspavientos podrás, todo podrás, aunque me quedes sin órbitas, flotando. Y no olvidaré a los hambrientos de alegría, cuando escuchemos su llanto silenciado en las calles. Un problema a diario también te lo prometo. Por supuesto, conflicto tras conflicto, al buscar soluciones, el amor nos mantendrá ocupados de por vida. Y además localizar la retirada a tiempo, si estas promesas no se cumplen, no habrá sido por culpa de ninguno, sino porque aquí una sola vida no fue lo suficiente. Y ahí termina. Bien, entonces, hay otros poemas. Que son amorosos, pero tienen un sentido de amor de, por ejemplo, en este caso, del amor de un hijo hacia la madre. En este caso, yo estando aquí trabajando en California, en mis clases, recibimos la llamada muy fuerte de que nuestra madre había fallecido. Y ahí me salió este poema, pensando en nuestra madre, ¿no? Es un poema largo, en donde yo hago un resumen de lo que, de lo que nuestra madre, lo que mi madre me impactó, ¿no? Ese es otro tipo de poema. Mi madre me deja. De mi madre me queda su sonrisa, mi perfil fino, la curva de este pelo, mi delgadez fallida. Me deja la fortaleza de vivir y de gozar la existencia, sin miramientos ni morales. Su gusto por el rock, a pesar de sus pies ya casi centenarios. Su lucha por estar en salud, lo hago por ustedes, para no dar lata con alguna enfermedad, me dijo. Me deja a mis hermanas y hermanos de sangre, extendidos en al menos tres países, sobrinos y sobrinas, primos directos y extensivos, mi verdadera patria. Una familia normal, disfuncional o no, yo no lo sé, pero aprendí por ella a experimentar pleitos domésticos nunca antes vistos. Ella me deja la curiosidad por mi país, la geografía de todos sus problemas que tanto discutimos, su mexicanidad desfachatada, cada noche del 15 de septiembre, o enfrentando a los gringos en la sala para después seducirlos adentro en la cocina con sus dichos y platos favoritos. De mi madre me queda su energía de migrante en busca no solo de un bien material, sino más bien de la sabiduría. Su visita a las ciudades fronterizas, el otro lado con su encierro de enfado, la falta de vecinos sin plática sabrosa y la única opción del shopping mall. Le debo también mi apodo de turista, ansioso trotamundos y el nombre cristiano que me cargo. De mi madre me quedo con la potente vena verde de sus manos, mi poema escrito de su puño y letra. Me deja esta sensibilidad, cursi quizá, que no proviene de un machismo patriarcal, pero me hace correr estas palabras que me sientan tan bien y con las que sobrevivo. Gracias. Camacho, no se te escucha. Ah, sí, ahora sí estaba yo enmudecido. No, digo, muy bueno, gracias. Y creo que todos nos identificamos con un poema de ese tipo porque pues todos hemos experimentado el fallecimiento de un ser querido o precisamente el de la madre. Sí, yo he sido huérfano por mucho tiempo y sí, siempre que leo un poema precisamente te iba a pedir que lo leyeras, pero ya lo leíste y siempre que leo un poema así siempre recuerdo la convivencia con mi madre. Entonces, gracias, te agradezco que lo hayas leído. ¿Tienes alguna pregunta, muchachos? Si no, seguimos de lleno, ¿no? Sí. Quería saber cuál era el nombre de la última poesía, no la que acabas de leer, sino que la anterior. Se llama Promesas. Promesas, el de, el que le dediqué a mi esposa, sí. Sí, uno, uno bien rebuscado. ¿Cómo? Uno bien rebuscado, bien elevado. Está muy elevado, ¿te parece? A mí, a mí me pareció bastante elevado. ¿En qué sentido? ¿Cómo, cómo lo explicas elevado? Pues como muchas metáforas, por ejemplo, eso del equipo, el eclipse, siendo un amanecer, me pareció muy. Pensado, muy bien pensado. Sí, a mí me gusta mucho esa metáfora, fíjate, de que el eclipse nos mantendrá ocupados, ¿no? Hasta que se haga, hasta que se haga día. Entonces, ahí es el amor. Bien, ¿qué tal si pasamos ahora a los poemas de la naturaleza? Me parece bien. Aquí California está rica de lugares paradisíacos. Yo he recorrido muchos lugares como Yosemite, como el bosque de Sequoia, como ríos, montañas. Entonces, en esos recorridos hemos logrado escribir varios poemas dedicados a la naturaleza. Ustedes conocen este árbol. Muy alto, muy de larga vida, que se llama Sequoia. Estuvimos una vez en este parque nacional, que se llama Sequoia National Park. Ahí cerca de Clovis, Clovis, California. Y cuando yo vi de manera muy directa este gran árbol, sucedió precisamente, profesor Camacho, ese impacto poético. Sin escribir ningún poema, sin escribir ningún verso, sin escribir nada. Dije yo, aquí hay poesía. Esto es poesía. Ver ese árbol que tiene más de dos mil años de antigüedad, que tiene cuatrocientos metros de alto, que tiene un tronco enorme. ¿Cómo no puede producir poemas o emociones, sentimientos profundos a un ser humano? Entonces, yo ahí pedí soledad, pedí recluirme a mi familia con la que andaba. Le di un abrazo a ese árbol, a esa Sequoia, y salió este poema, que precisamente se llama Sequoia. Sequoia, estoy palpando tu trompo de elefante, elevado sobre dos mil años de helechos y de nieve. Irrumpes con tu melena en las alturas, como si habitaras ya las nubes que no alcanzo. Pero también abrazo tu nueva clorofila. Penetro la humedad que te rodea, aquí, en tu paraíso, el único escondite que me queda. Sequoia, ¿cómo me gustaría penetrar en tus raíces, cimientos de la savia que entregas como oxígeno? Saber cuál fue la fibra original que te oradó la lava primeriza. Naciste para mí y para las civilizaciones que te acosan, porque eres el único testigo, el calendario mismo estampado en tus cavidades milenarias. Por eso quiero navegar entre tus galerías, aspirar el brote del capullo inicial, ser tu cáscara enfrentando la borrasca y el ataque del sol. Sequoia, yo sé que me ofreces lo tibio de tu cabaña indestructible, que me arrojarás convertido en un cono, en un piñón, o quizá privilegiado, me harás ser tu semilla, como esa que espera en cada julio, el fuego de montaña, para brotar después en un retoño. Fábrica descomunal que convierte los gases en azul. Qué privilegio ser tu descendiente, qué prodigio ya no escuchar la gasolina, sino el murmullo de tus anillos vegetales, salvándote de nuestra crudeza destructora, o cuando me revelas cuántos siglos de más podrás acompañarnos. Déjame por favor besarte, Sequoia, abuela de las vegetaciones. Déjame tutearte por una sola vez, que quiere mi cabeza reposar sobre tus filamentos. Cuidarte, te lo ruego, no sólo con abrazos ni promesas de ecólogo, sino como un jardinero que deja las palabras y se transforma en abono. Porque ahora me descubre, Sequoia nuestra, que una razón más de haber nacido es para venir aquí, frente a ti, posarme al fin sobre tu tronco pavoroso y vislumbrar que aún, después de todo, revientas de vida con tus protuberancias vespertinas que no saben de edades ni límites de alturas. Entonces, nos seguimos recorriendo, nos encontramos las flores, hemos estado en varias orillas de las carreteras, de las freeways, en varias veredas, y te encuentras con muchas flores aquí en California, y así nació este poema que se llama precisamente California Flowers. Andamos en Malibu Beach, dice California Flowers. Nadie me reveló el encanto de tus flores, California, las que escondes al costado de nuestro gran océano. Nunca me dijeron en algún programa o noticiero, tan hermosas y con un olor sin nombre, que de inmediato quise adornar el rostro del amor. Tampoco me dijeron que las encontraría pronto, junto a hierbas comestibles, cactus nuestros, sobreviviendo al holocausto del inicio. Ese que arrasó a mis ancestros, la curva de los ríos y a los pinos de viento, para que luego aparecieran rieles, la arquitectura de aquellos rascacielos, la exactitud de varios autopistas que atrapan a los ángeles. Las flores estaban bajo el último cielo, silvestres todavía, infantes girasoles, romeros seductores, mostazas infinitas, margaritas de novia, california poppies, hierbas santas, lilas tensas, los claveles del indio, malvas y caléndulas, enlazadas con lirios y violetas, como en solidaridad. Protegiéndose de los furiosos pasos, y sospechando que, sin la gracia que aún poseen, podrían fácilmente ser aniquiladas. Flores que tampoco aparecen en los mapas de las gasolineras, ni en los navegadores digitales, pétalos que debemos buscar, ya sea porque nuestra intuición lo exige, o porque la amorosa voz que te acompaña, se convierte en un guía que me lleva hacia el descubrimiento. Las acerco hacia mi cabellera, las atrapo con el lienzo de un abrazo, las protejo de nuevas construcciones, de residencias de lujo, gasoductos, shopping centers, y puestos de fast food, y las transporto al edén de mi memoria, las siembro en este poema, o en un patio seguro, por si acaso, mañana, volviera de nuevo, el holocausto. Gracias. Y por supuesto, uno se se emociona cuando llegas a una montaña y a un parque totalmente nevado, ¿no? Yo ahí casi me siento hipnotizado, me siento omnibulado por la blancura de la nieve. De nuevo sucede ese acto poético. Yo tengo que registrar esto, estoy experimentando esta experiencia poética, y salió este verso, estos poemas, que se llama Bautizo de la nieve. Bautizo de la nieve. Hay algo de la nieve que fascina. ¿Será porque nos cubre con su lienzo de nube, a veces sin dañarnos, o porque ataca en dentadas de hielo? Hay algo de la nieve que desliza, va como densa humedad, suave después buscando la salida, a veces es el agua, la piedra que se esculpe. La he visto desde lejos, alguna vez un tanto prohibida, por esos arenales del desierto, o por la estupidez de las fronteras. Pero la veo aquí, allá, en las montañas sacras y extranjeras, pareciendo imposible. La descubrí así, dejándome enterrar, con esa compostura de escarcha refinada, muy terza entre mis manos, foqueteaba, esquivándola, pero a la vez intimidándome, en un estado hipnótico, de blanca lucidez. Hay algo de la nieve que enamora, hasta envolverme en ella, y acabo dominado por su pureza límpida, avalancha de luna, esperanza acuosa, derretida en esos arroyuelos, por donde voy feliz, hacia los ríos gigantes, transfigurado en gotas, y en esos mares, que aún me purifican. Gracias. Muy bueno. Muy bien, esos son los poemas. Esos son los poemas de la naturaleza, ¿no? ¿Tú habías escogido algunos poemas para leer, ¿verdad, profesor? Sí, yo había escogido el de Yosemite, y no sé si José haya visitado alguna vez California, no sé si haya visitado Yosemite, no sé si haya visto un Sequoia. ¿José has visitado California alguna vez? Sí, he estado en Los Ángeles normalmente dos o tres veces al año, y Yosemite me fascinó la primera vez que estuve ahí, incluso me atreví a tomar agua de un lago que está ahí arriba, y es el agua más rica que he tomado muchos años, desde que me vine de México, y lo recordé cuando estaba niña y que me iba al monte con mis primos y paseaba en el campo con ellos y en las barrancas cuando estaba el agua fresca. Eso me recordó la frescura de esa agua. Y otra cosa, las secoyas no he tenido la fortuna de llegar hasta allá, pero Yosemite a mí me hace sentir el viento y observar los árboles como si bailaran entre ellos o como si fuera una bailarina, moviéndose con el viento y lo pequeño que somos en un mundo tan grande y tan tan hermoso como son ellos. Las secoyas me inspiran con la edad que tienen, como puedo ser testigos de nuestra humanidad, de nuestras desgracias, nuestros cambios, desde tiempos al imperio romano, los imperios en azteca, los mayas y que fueron testigos de todo eso. Eso es lo que a mí me china la piel. Y si ellos pudieran decirnos todo eso y expresarnos en palabras, pues qué cosas nos dirían que para poder cambiar y no hemos cambiado en lo absoluto los seres humanos. Tecnología a lo mejor nos podemos conectar a lo lejos y poder platicar de esta manera, pero como seres humanos en y abrazando la naturaleza no hemos podido avanzar últimamente, creo yo. Sí, muy bien, gracias, José. Precisamente esas reflexiones que me impulsó a escribir este poema de la secoya y algunas palabras que tú mencionas siento que se capturaron en este poema. Precisamente, por eso es que a mí me fascinó. Muchas veces la poesía, cuando somos parte o hemos tenido una experiencia cercana, y vemos los, en este caso, esos árboles. He estado en Mirwoods, que creo que son árboles un poquito más pequeños, un poquito más pequeños de 100 metros, me refiero, que las secoyas. Y eso a mí me encantó la sensación de estar ahí, de ver esas copas de los árboles y escuchar el viento correr entre sus ramas, entre sus hojas. Bueno, pues, en honor a ti, José, que no has estado en Yosemite, y en honor a los que ya han estado, voy a cerrar esta serie de poesías. ¿Sí? Y sí he estado en Yosemite. Ah, sí he estado en Yosemite. Sí, claro. No he estado en secoya. No he estado con las secoyas, entiendo. Bueno, pues, la mayoría de nosotros hemos estado en Yosemite, ¿verdad? Este poema se llama Transmutación y se escribió ahí, en su primer borrador, en Yosemite. Y se llama Transmutación porque precisamente yo me transformé, me convertí en otro ser humano, experimentando ese impacto en la naturaleza. A grado tal que digo y abro este poema como haciendo el amor con Yosemite, haciendo el amor con el planeta Tierra, ¿no? Entonces se llama Transmutación. Con un rumor de noche primigenia, las entrañas del bosque me cobijan, abrazo, hago el amor al planeta y me entrego a su vibración acalorada. Araño su génesis a un virgen, pero la calma es total. Ni siquiera el zumbido de un insecto impide esta felicidad que no merezco. Qué júbilo saber me brisa, que las ramas aún sueltan oxígeno y que voy junto al sol desprotegido de civilización. Frente a mí no existen los pecados, ni siquiera un ser humano, sino el último rocío, el desespero de una hormiga, los colores de aves que no puedo nombrar y ardillas amistosas a mi puerta. La cascada me presiente en su caer de apenas un segundo. Y ahora en la intemperie iré esfumándome, convertido en nieve o en polen solitario. Pero ya no intentaré otro escondite, sino que llegaré hacia la nada o al próximo poblado con mis sueños directos a buscarte. Ahora sí podré amar sin tanto esfuerzo, porque mis pesadillas se fueron diluyendo en el revolotear de las esporas, el abrir y cerrar de un girasol y en los refugios intactos del riachuelo. Transmutación. Gracias. Gracias. Muy bueno. Ahora sí podemos pasar a la sección de... A la sección de la soledad, ¿verdad? Yo le llamo así porque son poemas escritos, por ejemplo, aquí en el cuarto donde estoy. Pueden ver, aquí están mis libros, mi oficina, lo poco que pude ordenar ahí. Llega un momento del día en que uno hace una reflexión de la existencia. Algún género de poesía se llaman nocturnos, ¿sí? Se llaman poemas que se escriben en la noche, cuando todo el mundo está durmiendo, cuando todo el mundo está en paz. Por eso está uno solo, con su cuerpo, con su mente, con sus sueños, con sus reflexiones, ¿no? Precisamente este poema se llama Me revelas quién soy. La noche no es solo la huida de algún sol, refugio de los cuerpos o el chillido enérgico de un grillo. Es también resumen, no de un día ni de varios, sino de todo un viaje. Ahí voy desesperado, elimino luces dejando platos sucios, libros desordenados, motores encendidos y seres con sus pendientes diarios. La noche no es puro escondite, ni un juego de piernas entre sábanas, ¿lo sabes bien? También es calabozo, principio de una crisis, ideas de suicida, la recuperación de la nostalgia, conjunción de ruidos de varios horizontes. Por eso, a ella, a la noche, la busco, la procuro, y si no llega cuando la necesito, hago penumbras a pleno mediodía. Así, cierro persianas, degluto alimentos, sabores, utilidad, bajo cortinas, taponeo rendijas, juego a las escondidas, me encierro en varios clósetes, o simplemente clausuro la mirada porque requiero la noche, mi noche a cada instante, la mía, magnífico egoísta, mi noche en la privacidad. La invento, sí, no importa que a veces resulte artificial, plástica y prepotente, porque sin ella no pueden manifestarse otras vidas que cargo y que acumulo en trabajos y desgastes. Sin ella voy incompleto, capítulos a medias de intrigas no contadas, hijos no nacidos porque no hubo amor, cigarrillos quemándome el pasado, caminos no pisados por el temor de un arma, revelaciones de la infidelidad. Oh, noche, no importa como seas, grandiosa, chiquita, yo solo te requiero real, venida a mí por el encierro de luz o creada en los aposentos donde se te requiera. Cuartos en renta, recámaras gastadas, oficinas añejas, asientos de autobús, áreas de descanso o carpas de explorador. Noche, donde estés, como estés, dame los instantes sagrados para sacar ventaja de la soledad que todavía me toca. Cuando los perros susmean la campiña, cuando cierran el ataúd de hoy o el mar extraña al pez de la pecera y sobre todo cuando queda la quietud y los espacios huecos de las voces humanas que huyen solo por tu presencia, resignados a la rutina pavorosa. Y así, noche, por fin, tenemos tú y yo nuestros goces ocultos, como en este mismo instante que, de nuevo, me revelas quién soy. Gracias. Sí, la total soledad, ¿verdad? Muy bien, esa había escogido yo. Ah, estamos, estamos en sintonía. Sí. Pero adelante. Este otro poema, a veces uno se siente en su cuarto, en su espacio privado y empiezas a ver alrededor tus libros, tus cosas. Y haces conciencia de todo lo que, lo que has batallado o cómo han llegado a ti, un libro, un cuadro, una computadora, una planta, etc. Por eso este poema se llama Cosas de la mirada. Las cosas apiñadas en mi habitación brillan cual señales del camino de donde provinieron. Alcancías de mi niñez, banderas matriarcales, relojes sin funcionar, otras se convierten en recuerdos que recorro con la destreza de un cisne. Cosas de la materia traídas desde la vuelta de la esquina o de paseos distantes que pulsan ahora en libreros y anaqueles. Seducen al goce y hurgan mis penas, inagotables, sin fronteras. Pinturitas originales desde Lisboa o Perú. Diplomas relucientes o arrumbados. Archivos repletos sin consultar. Cosas que el ojo esculca de lado a lado, de forma en forma, trastocadas desde el amanecer hasta la sombra callada de mi hogar. Mascarillas que evitaron un virus. Cassette nunca ha visto o escuchados el polvo acumulado en un cuadro feliz. Cosas que la terca mirada quiere aún revelarle su secreto, exprimir su vacío, encontrar ese rasgo que las hace distintas cada día y se vuelve de nuevo una sorpresa. Gracias. Muy bien, Tocayo. Ahí vamos, ¿no? Sí, sí. Sí. ¿Qué tal si termino con este que se llama Había que decirlo? La soledad total y uno quiere sacarlo, ¿no? Es sencillo el poema, tiene un estribillo. Demasiado. Y después podemos seguir comentando de la poesía o de lo que les he leído, ¿no? Este poema se llama Había que decirlo. Demasiado en el pecho, demasiado, los sonidos clavándose en la vida, los escombros sin pausa. Demasiados los relatos que se agolpan, la sonrisa reprimida, el latir de una semilla. Demasiados los cantos inconclusos, la bomba en un oído. El triturar de huesos, el escape de tus labios. Demasiados los rostros olvidados, la locura amamantada, la existencia sumergida, el latir de la metrópoli. Demasiado el enredo de la noche, los besos del engaño, las cabezas degolladas, el poder que nos imponen, la pasión sin ninguna inteligencia. Demasiado, demasiado, que había que decirlo, acribillando estas hojas hasta el fin. Gracias. Muy bien, muy bien. Antes de cerrar la lección de lectura, te voy a pedir que leas el último poema que se titula Entonces seré libre. Entonces seré libre. Ah, sí, ese poema lo cierro porque es el poder de la palabra, ¿no? Entonces seré libre. Este poema se escribió en un tren cuando viajaba de Roma a París y ahí sentí la soledad total, la necesidad de expresarme y cómo la palabra me da vida, ¿no? Nos da vida. Y en este caso libertad, dice la penumbra, entonces seré libre. La penumbra llama, me confiesa que puedo acumular eternidades, cosejar vida desde mi lecho hasta las calles, desde ventanas sin vidrios, en graderías y espacios que derrotan al caos, fluir de señales y musas que no paran. Ahora puedo ya arrojar flores hacia el olvido del mundo, absorber el residuo de los cuerpos que giran, mirar la mudez disfrazada de noche, sin nada que cobije, sin nadie que conforte. Puedo también bajar o subir escaleras ajenas, ignorar la hora en que termina el reloj, asomarme al crepúsculo sin ningún sobresalto, sin saber que recorro pastos que al fin ya reverdecen. ¿Y todo para qué? ¿Para seguir la simple cosecha de las cosas? ¿Acabar sepultado bajo la madriguera que alguien nos impone? ¿Es mejor seguir el canto arrebatado, lograr la precisión en la punta de la lengua, sin que nunca me silencien como antes? Claro, también para saber estar solo, enfrentar el desfile de mí, alcanzar geografías imposibles o la grandiosidad de una hoja en blanco que tiembla de sorpresas Cuando llega la hora, cuando inicia el impacto, el fallecer que aplazo, esa pausa cruel que requiere el caminante entre las dunas Y ahora caen, zumban, vienen como un hilo, se enredan sin calma ni permisos los pasos, los pasos duros, feroces, sin remordimientos ni mordazas Fluyen los pasos, la humanidad en soplos y capto, escribo, plasmo en ráfagas violetas de electricidad Y entonces ya soy libre, el mejor momento para que tú me hables de ti, de lo de antes, ahora que mi mano ya te sigue Que esculco y atravieso tu rostro, bosquejando imaginaciones atrapadas en tiempo sin permiso Acércate a mi sien, penetra mi alcancía, acomódate y escoge el mejor árbol, el sofá de la esquina o el camino más fácil Y dame nuevas pistas para que mis oídos, todo mi ser, asimilen la materia que me traes y que ya voy convirtiendo en fantasías Así quiero seguir hasta el confín, regresar cada vez y encontrarte, porque somos un viaje irrepetible Donde a veces coincidimos un instante, para dejarlo todo plasmado, aquí, en la palabra Gracias Servido, Tocayo Bravo, bravo, gracias Bueno, con eso parece que damos por terminada la sesión de lectura Ahora vamos a ver si hay preguntas y comentarios y un diálogo con el profesor Murrieta antes de cerrar la sesión ¿Alguien tiene alguna pregunta específica para el profesor? ¿Comentarios? Lo que sea Están todos enmudecidos Por ahora Alicia, tienes una pregunta No, es que no entendí todas las palabras de los poemas Porque yo soy nativa Pues voy a comprar un libro Puedo comprar a través del sitio Pero los poemas, de lo que entendí, fueron muy poderosos las palabras y las metáforas Y para mí, cuando falleció, bueno, fue mi gato, pero para mí ella fue muy importante Pero escribí poesía porque me sentí, me sentí, me sentí muy triste So para mí fue una fuente de, ¿qué dice? Alivio? Relief? Alivio, escribió poesía Pues sus poemas son muy lindos y poderosos Y no sabía que usted escribió poesía tan lindo y tan ¿Qué dice? Inspirante? Inspirante? ¿Cómo se dice? Inspiradora Inspiradora, sí Así que muchas gracias por leer los poemas Así que voy a comprar uno y voy a buscar las palabras que no sé en español Bueno, por lo menos te van a servir para que aumentes tu vocabulario Sí, siempre los poemas, porque las palabras son un poco más avanzadas Es la misma cosa en inglés A veces hay palabras en inglés cuando leo poesía en inglés Que yo no sé en inglés Pues la misma cosa en español Para mí, expande mi vocabulario, eso es bueno Perfecto Perfecto Bueno, yo quiero agradecer a, yo creo que ya se fue Janet Ann Rivera Sí, se fue, dejó un mensaje, dijo gracias con mucho cariño Sí Sí, yo iba a mencionar a Janet, gracias porque ella estuvo aplaudiendo cada poema Sí Salía su manita ahí Sí, en silencio, pero lo hizo, sí Muy bien ¿Algún otro comentario de parte de José o de Gerardo? ¿Alguna pregunta? Muchas gracias profesor por haberlos leído Yo creo que como dijo la compañera Los encontré muy inspiradores Los poesías Y yo ahorita estoy estudiando el español En la licenciatura Entonces espero algún día alcanzar a Por lo menos conocer las palabras que no conocía en la poesía Sí Hay poetas que escriben con un lenguaje menos complicado Con un lenguaje más accesible a un lector Digamos Menos complicado, ¿no? Pero cuando yo escribo No pienso en los lectores Así pienso en sacar Mis emociones No pienso en si me van a entender o no me van a entender Si les va a gustar o no les va a gustar Es más un acto Individual, personal De sacar Lo que uno trae dentro Y escoge las palabras Que más se identifiquen a las emociones que uno está sintiendo Por eso a veces hay palabras ahí quizás Muy No tan de uso común ¿No? Y eso a veces complica Hay otros poemas Ajá Son palabras domingueras como les dicen Sí, son palabras domingueras Hay otros poetas que escriben De una manera muy elemental Con un lenguaje muy básico Pero le hacen así porque así está al público al que se dirigen ¿No? Es como las canciones gruperas ¿No? Sí O las canciones rancheras O las canciones De De corridos ¿No? Son sencillas Son básicas Para que se Graben en la memoria Y que las esté tarareando a uno ¿No? Sí Para que se hagan pegajosas Para que sean pegajosas Y se están escribiendo esas canciones Como hay poetas que hacen eso Para que Sean precisamente pegajosas Se lean más fáciles Se compre el libro Se compre el disco más pronto Y se vuelvan populares ¿No? ¿Qué te gusta? O sea ¿Qué canción ranchera está de moda ahorita ¿No? No sé Yo escucho puras viejitas Sí Las canciones del Buki Por ejemplo ¿No? Las canciones de los Yonex Las canciones De los Tigres del Norte De banda Hay poetas que escriben así Yo también puedo escribir así Yo he escrito poemas así ¿No? Sencillo de seis versos De ocho sílabas Se llaman octasílabos O sextetos Que riman Mi mamá me mima Te quiero mucho Te extraño tanto No puedo estar sin ti No puedo estar sin ti Mañana me vas a dejar solo Sufro porque estoy lejos Ay la soledad Me está matando Ahorita mismo te podemos escribir una canción La soledad me mata No puedo estar sin mi Sin mi amante Porque la agarré Con el otro Y ahora la voy a asesinar Porque me puso los cuernos Y ya O sea Se vuelven tremendas Las canciones Uno puede hacer ese tipo de poesía Pero No son auténticos Al sentir personal Que uno trae Entonces A la hora de escribir Uno lo que quiere hacer Es tratar de Reflejar La emoción Que uno está experimentando Con las palabras más Cercanas a esa emoción Y ahí es cuando entran otras palabras Que no son de uso común La poesía Por lo general Lo que hace Es desviarse Del habla común La poesía Es Separarse De la escritura normal De la escritura cotidiana Y por eso Se vuelve poesía Porque lo escribes Y lo dices De manera distinta Y en ese Y en eso distinto A veces intervienen Palabras Que no son de uso común ¿Tú te acuerdas De algunas palabras Que mencioné? Bueno Sí Sí, claro Como Como Le dije Hace rato Me llamó mucho La atención Esa es la de Trajiversar Trajiversar Sí Pero Bueno Por ejemplo Ese poema Que se llama Transmutación No es una palabra común No es una palabra Si viniera un poeta Que escribe así De manera sencilla Fácil Que se memorice pronto No le pusiera ese título Ni usara esa palabra Podría por ejemplo Me convertí en otro Ya soy otro Fui a la montaña Respiré Oxígeno puro Y me convertí en otro Vaya Hasta luego Nos vemos Se acabó Entonces Se pueden hacer corridos Se pueden hacer Pero A la hora Uno de escribir No estás pensando En ese tipo De No estás pensando En satisfacer a nadie Estás pensando En gozar Tu acto creativo Y Tratar de reflejar Al máximo Lo que tú estás Experimentando Independientemente De la palabra Independientemente Si te van a entender O no Hay una pregunta En el chat Profesor Dice ¿Qué le gusta más Enseñar O escribir? Tiene que vivir De algo ¿Verdad? Es un programa ¿Qué le gusta más Enseñar O escribir Poesía? Cuidado con su respuesta Ja, 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 ja Ja, 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 ja ¿Quién preguntó eso? Ah, nuestra Yo, yo Ah, eh Mira Mira, una respuesta Rápida Ah Yo me vine A Estados Unidos Para poder Vivir De la enseñanza Y escribir Poesía Ah Los dos Me explico O sea Si yo Viviera Solamente De la poesía Me dedicara Nada más A escribir Poesía Pero A veces Hay un Hay un Vacío En mí En donde Yo necesito A los estudiantes Necesito Estar Con Con estudiantes Porque Me encanta A mí Transmitir Conocimiento No 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 regalar As No regalar Ves No Me encanta A mí Transmitir La pasión Por aprender La pasión Por los libros Por el conocimiento Y un Salón De clases Es Es un Paraíso En ese Sentido Porque si nada más Estuvieras leyendo Poesía Escribiendo Poesía Necesitas Crear Un Público Necesitas Tener Un 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 Público Lector Y a veces Ese Público Pues es Difícil Es 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 En cambio En un Salón De clases O en dos O tres Como en mi Caso Ahí Transmites Conocimiento En general Incluyendo La La Poesía Por eso Se convierte En mí Una Necesidad Estar Dando Clases Porque Estoy Saciando Esa Necesidad De Comunicación Y la Respuesta De la Compañera Es Da Mucho Trabajo En Las Clases Profesor Es Una Broma No Muy Bien Da Mucho Trabajo Dice Alicia Pero Ya Quiere Tomar Más Clases Conmigo El Próximo Semestre Voy A Tomar Dos Porque Me Gusto Mucho Pues Está Bien Muy Bien Profesor No Sé Si Nos Conozamos Muy Bien Pero También Estoy En Una De Sus Clases Aunque Es Una De Las Asincrónicas Asincrónicas Sí Yo doy Todas las Clases ¿Qué Clases Estás Tomando Conmigo? Español Para Nativos 210 Ya Ya Me Acordé Ya Me Acordé A ti No Es El Que Se Te Perdieron Las Llaves Sí Ahorita Se Le Iba A comentar Te Perdieron Las Llaves Y Yo Las Encontré Se quedaron Ahí De La Llavera Se quedaron Sí Se quedaron Ahí Sí Ya Me Acordé De Gerardo No Eres Muy Buen Estudiante Ya Nos Vamos A Vértelo Adelanto Nos Vamos A El Próximo Miércoles Porque Les Voy A Poner Examen Buen Aviso Lo Voy A Anunciar Ahora O Mañana No Lo Hice Ahora Porque Estaba Ocupado Preparando Esta Presentación Desde Ayer Hemos Estado Planeando Esto Criando Volantes Distribuyendo Información Pero Les Puse Ayer Un Ejercicio Último Cerrando El Capítulo Espero Que ¿Qué más Quieres Comentar? No Pues Fue Muy buena Lectura De su Parte Y Felicitaciones En el Libro Apenas Salió Sí Apenas Salió ¿Verdad? Recién Salido Sí Recién Salido Este Es Mi Tercer Libro De poesía Este Es Mi Tercer Libro Este Fue El Primero Este Fue El Primero Este Fue El Segundo Profesor Nos Vemos La Semana Que Viene ¿Puede Traer Una Copia? Sí Porque Puedo Puedo Pagar No Sé Cómo Pero Puedo Pagar Antes Si Si Puedo Traer Una Copia Porque Oh No Tenemos Nuestra Presentación En Dos Semanas Sorry Portuguese Sorry En Dos En Dos Semanas Not Dos Dos Semanas Sí Yo Yo Te Lo Llevo Personalmente No Te Precupe Para Que Para Que No Gases Yo Te Lo Llevo Personalmente Ok Gracias Muy Bien Muy Bien La Última Pregunta Tocayo Es ¿Cuándo Escribes? Porque Hay gente Que Pregunta ¿Cuándo Escribes? ¿Cuándo Es la Mejor Hora Para Escribir? Cuando Te Sientes Más Inspirado Cuando Te Sientes Más Relajado Etcétera Etcétera Entonces ¿A qué Hora Escribes O Escribes Cuando Se te Pega La Gana? Bueno En 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 El Caso De La Poesía De hecho Yo Yo Estoy Manejando Un Género Que Le Llamo Poe Crónica Poe Crónica En El Caso De La Poesía Yo La Escribo Soy Muy Caótico Yo Para Escribir Poesía No Escojo Un Tema Una Temática Y La Exploto No Ah Ahora Voy a Escribir De Naturaleza No Ah Ahora Ves Que No No Me Va Saliendo Conforme Voy Viviendo Conforme Voy Experimentando Los Sentimientos Las Emociones Los Impactos Poéticos Y Si Ahí Yo Traigo Una Libreta Y Traigo Una Pluma Yo Me Paro En La Carretera Y Los Primeros Garabatos Entonces Ahí Es Cuando Empiezo A Escribir Cuando Ya Se Acumula Una Serie De Estaba Buscando A ver Si Tengo Una Libreta Aquí Para Mostrárselas De Cómo Salen Los Draft Los Borradores Originales Cuando Ya Se Acumulan Una Serie Como Sucedió Con Este Libro Se Acumulan No Sé Cuarenta Cuarenta Poemas Yo No Sé De Qué Son Los Empiezo A Ver Los Empiezo A Meterle En La Computadora En Los Tiempos Libres Los Fines De Semana Después De Una Clase En Unas Vacaciones Y Luego Les Estoy Dando Su Forma Su Diseño Su Estructura Hasta Que Yo Sienta Que Ya Tienen El Toque Final Y Luego Los Empiezo A Organizar Con Sus Temáticas Así He Venido Trabajando La Poesía Escribo Cuando Me Atrapa Un Una Emoción Un Suceso Poético Si Estoy En Ese Momento En Condiciones De Hacerlo Lo Escribo En Su Primer Borrador Después Dos Tres Días Después Una Semana Después Eso Que Escribí En La Libreta Lo Meto En La Computadora Un Fin De Semana Una Tarde Lo Trabajo Hasta Que Ya Queda Terminada Y Lo Guardo Así Se Acumulan Veinte Se Acumulan Treinta A la Vuelta De Dos Tres Años Ya Tengo Como Sucedió Con Esta Que Poemas Que Los Escribí Hace 15 Años Ese El Último Que Leí El Que Se Escribió En Un Tren París Roma Eso Hace Como Veinte Años Ahí Estaba El Poema Estaba Tranquilo Hasta Que Ahora Es El Momento De Sacarlo Ya No Puede Esperar Más Se Estructura Ya Como Libro Y Le doy Trato De Darle Una División De Capítulos Trato De Darle Unidad Al Libro Y Es Cuando Uno Escribe Ya Con Más Disciplina No Muy Bien Gracias Profesor Pues Creo Que Ahora Si Podemos Cerrar La Sesión Agradezco La La Participación De Los Que Están Presentes Y Agradezco También La Lectura Del Profesor Y Ojalá Que Compren Su Libro Y Lo Y Lo Hagan Famoso En Estos Siguientes Días Y Semanas Que Ustedes Son Estudiantes Del Profesor Y Quiero Agradecer A José Por Participar En Este En Este Evento Desde Phoenix Ojalá Que Esté Todo Bien Allá En Phoenix Que No Lleva Tanto Aunque Necesitamos La Lluvia Pero Ojalá Que Estén Bien Si Entonces Muchísimas Gracias Disculpa La Interrupción Muchísimas Gracias Por Compartir Esto Esto Que es Tan Importante Para Muchos De Nosotros Y Que Siga Habiendo Eventos De Este Tipo Es Muy Lindo Muy Bueno Y Nos Hace Yo Quería Hacer Un Comentario Nada más Sobre La Poesía Yo Yo Escribo Bueno Tiene Algo De Tiempo Que No He Escrito Y A Mí Hay Lenguaje Que No Me Gusta Rebuscar Más Bien Trato De Buscar Un Lenguaje Sencillo Sin Muchas Palabras Y Aunque Las Palabras Están A A Veces Como Las Pone Uno Al Como Lo Preguntó El Compañero Gerardo Este Puede Tener Mucho Contenido Cuando Es También Lenguaje Sencillo Pero Siempre Y Cuando Se Bien Acomodado No Como Lo Que Lo Que Comentaron Sobre Las Canciones No Si A veces Es Es Este Una Burla De Que De Como Maltratan El Lenguaje De esa manera Si Si En Efecto Hay Muchos Poetas Se Llaman Minimalistas Minimalistas O Escriben Con Mucho Significado Con Mucha Potencia Con Pocas Palabras Y Con Con Metáforas Muy Sencillas Sin Tanto Rebuscamiento Por E Por ejemplo Hay Este Poeta Que se llama Francisco X Alarcón Un poeta Chicano Él Tiene Poemas Muy Sencillos Muy Básicos Pero Muy Profundos Si Está Este Otro Poeta Mexicano Que se Llama Efraín Huerta Que Tiene Los Famosos Poemínimos Son Poemas De Tres Cuatro Versos No Llegan A ser Haikus Como Este Poema Japonés Pero Son Poemas Que Él Precisamente Le Nombró Poemínimos Porque Con Pocas Palabras Con Un Lenguaje Relativamente Sencillo Pues Produce Gran Efecto Poético De Gran Profundidad En algún Momento También Podemos Escribir Así Lograr Así Ese Tipo De Estilo Estilo Por ejemplo Un poemínimo Un poemínimo Dice De Efraín Huerta Y Aquí se van A reír El que Quiera Azul Celeste Que Se Acueste No Dice El que Quiera Azul Celeste Que Le Cueste Si No Dice El que Quiera Azul Celeste Que Se Acueste Esa 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 Pues Gracias José Por Tus Comentarios Me Gustaría Leer Lo Que Escribes O Mantener Contacto Por Si Te Siguen Interesando Este Tipo De Lecturas Que Tengas La Información Directa De Parte Nuestra El Profesor Camacho También Escribe Poesía Además De Ser Cuentista Y Ya Estamos Hablando De Producir Su Siguiente Poemario Y Él Escribe Con Otro Estilo Escribe Lo Que Yo Le Llamo La Antipoesía Escribe Muy Crudo Muy Directo Muy Denunciador Muy Burlesco Muy Yo Soy Más Abstracto Más Metafórico Por lo Menos En Estos Poemas No Por lo Menos En Estos Poemas También Escribo De Manera Sencilla De Manera Pero No Es el Caso De Este Poemario Muy Bien Pues Gracias Por su Participación A todos Profesor Murrieta Muchas Gracias Por Ser El Invitado De Honor En Este Evento Y Muchas Felicidades Con La Nueva Publicación De Los Días Primigenios Muy Bien Mira Estoy Poniendo Aquí En El Chat Mi Dirección De Autor Mi sitio Web Ahí Está Todo Lo Que Quieran Saber De Nuestra Obra Y Ahí Podemos Estar En Contacto También Hay Correos Electrónicos Hay Formas De Cómo Comentar Ahí Publico Yo Un Y El Profesor Murrieta No Solamente Es Poeta También Es Nobelista También Es Cronista Ensayista Y No Sé Qué Otros Trucos Por Ahí Se Tiene Pero Por Ahí Algo Va A Salir Sí Sí O Sea Soy Ensayista Por Cuestiones Académicas Soy Poeta Por Necesidades Espirituales Y Soy Narrador Porque Hice Mucho Periodismo Yo Me Quedo Con La Narración Y Con La Poesía En Narración Cabe La Crónica Cabe Cabe La Novela Y Y Y En La Poesía Pues Los Versos Estos Que Llamo Híbridos Crónica Con Poesía Y La Poesía Tradicional Por Ahí Me Estoy Concentrando Muchísimas Gracias Por Compartir Alguna Vez Escuché El Maestro Saúl Cuevas Decir Que El Escritor O El Poeta Tiene Que Ser Cronista De Su Tiempo Y De Su Momento Del Que Está Viviendo Y Plasmar En En Papel Las Imágenes Que Está Experimentando También Sí No Solamente El Poeta El Novelista El Cuentista Directo Indirectamente Reflejamos El Tiempo En El Que Vivimos Pero Hay Poemas Y Poetas Que Se Dicen Que No Son Tan Referenciales Referenciales Me Refiero A Que No Refieren A La Realidad Del Tiempo Y Del Espacio En El Que Viven Y Se Convienten En Poemas Muy Abstractos Muy Surrealistas Muy Separados De Una Realidad Concreta Y Ahí No Necesariamente Estar Reflejando La Realidad De Su Tiempo Yo Coincido Con Saúl Cuevas Pero Con Un Con Un Género O Con Un Estilo De Escribir Poesía Muy Bien Muy Bien Bueno Gracias Por su Participación Y Con Eso Damos Por Terminada La Sesión Muchas Gracias Profesor Murrieta Y Bueno Nos Despedimos En Esta Y Ojalá Que Nos Veamos Pronto En Otra Sesión De Poesía En Español Pues Gracias A Delta College Al Cultural Awareness Program Al Departamento Español Y A Usted Colega Por Invitarnos Y Estamos A La Orden Gracias Muy Bien Gracias A Todos Gracias Nos Tocayo Cayo ¡Vamos!